La investigación colectiva Dicen estos señores, estos investigadores, de que la investigación colectiva tiene significados diferentes en cada momento. De entrada nos va a entender que no puede haber una investigación determinada, definida. Dicen que de un día a otro puede cambiar. De un día a otro los investigadores lo verían de otra manera. Lo pueden enriquecer, esa es la idea. Un punto coincidente de todos estos investigadores, de todos esos críticos, todos coinciden de que debe de ser de manera interpretativa, de manera natural. Hay que entender que los investigadores cualitativos tienen que estar en el lugar de los hechos. No pueden sentarse desde un escritorio, desde un aula, desde un lugar alejado de la realidad, sino que tienen que estar muy de cerca. Y da a entender que se tiene que tener la capacidad suficiente para detectar, interpretar cualquier factor que pudiera intervenir en ese momento. A lo mejor nosotros fuimos muy, muy cerrados en nuestras preguntas. Aquí donde dice inductiva, que una investigación cualitativa debe de ser inductiva. Da a entender que nosotros debimos de dar la libertad a los actores, a los entrevistados, de que ellos, de manera abierta, de manera libre, nos dieran toda la información. Sin embargo, no se hizo así. Las preguntas que se hicieron, se hizo desde un nivel que condena el plan y programa oficial. Entonces, ahí hay que modificar. Y si hubiera la oportunidad de mejorar el trabajo, bueno, llevaríamos en mente de que los entrevistados, los que nos van a aportar los datos, deben estar libres. Les vamos a dar la oportunidad de que poco a poco amplíen la información. La investigación cualitativa no fracciona, no fragmenta. Si escuchamos y recordamos de lo que dijo el investigador Enrique, da a entender que no puede ser fraccionada. No puede llamarse una investigación cualitativa si la estamos fraccionando. En todo momento, y eso es lo que coincide en esos críticos, nos da a entender que la investigación cualitativa debe de ser escoteado de manera general, debe de ser analizado e interpretado de manera muy general, aunque también da la posibilidad de algunos de que sí lo puede uno separarlo momentáneamente. Nos da a entender que mientras estamos recopilando la información, sí lo podemos separarlo. Pero en un segundo momento nos tendríamos que sentarnos y decir que tenemos que sacar una conclusión de todas las partes que pudimos contemplar en nuestro trabajo. Otro de los puntos importantes es explicar las formas de que las personas en situaciones particulares comprenden, narran, actúan y manejan sus situaciones cotidianas. Aquí es donde se requiere de dar toda la libertad, decíamos. Nos cuenten todas las informaciones que ellos tienen conocimiento en relación a la problemática que nosotros hablamos en. Dice, miles, pueden haber muchas interpretaciones, pero algunas son más convincentes por razones teóricas o consistencia interna. Da a entender que el investigador debe de tener esa capacidad de diferenciar sus investigaciones. Pero dice que en otro momento se sentaría y estudiaría y analizaría cuáles le sirven, porque se requiere de una conducción única. Ese mismo señor dice, la mayor parte de los análisis con palabras se pueden organizar para permitir al investigador contrastar, comparar. De que tenemos que comparar los trabajos, tenemos que analizar nuestros trabajos, tenemos que ofrecer modelos a partir de lo que ya investigamos. A lo mejor los pocos que ya investigaron podemos decir, esto ya lo puedo aplicar en mi salón de clases. A lo mejor todavía le falta. Yo creo que todos estamos coincidiendo de que todavía es muy pobre nuestro trabajo. Es una señora, Lee Conde, así más o menos se pronuncia. Dice, podría entenderse como una categoría de diseño de investigación. Esa señora considera la investigación cualitativa como diseños. Da a entender, coincide con este otro cuando dice que tiene diferentes niveles de categoría. Así lo entiende ella y da a entenderle que son diferentes categorías de diseño. Pero también cae en que la tenemos que interpretar, tenemos que describir lo que estamos observando, lo que estamos viendo a través de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y los demás materiales que podemos contar. En un otro momento nos sentaríamos para su análisis. Dice, los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos y centran su indagación en aquellos contextos naturales. Todos los críticos dicen que sí, tenemos que hacer todo lo posible para estar lo más posible cercano al área de estudio. Tenemos que acostumbrarnos, a lo mejor a hacer el esfuerzo de estar en el nivel de las personas que están ahí. A lo mejor eso es uno de los errores que nosotros cometimos cuando nuestras preguntas no fueron adaptadas de acuerdo al nivel de los entrevistados. Dice ella, dice ella de que la calidad, entre más cerca, entre más real sea nuestro trabajo, nuestra investigación, lo que podemos sacar de ese contexto, pues para ella esa es la calidad. Otro investigador dice, ese habla de las diferencias, habla de la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Ahí es donde entramos sin dudas porque tal pareciera de que el mínimo concepto que nosotros tenemos es de que cuando hablamos de cualidad es lo mejor que se pueda obtener de esa información. Y cuando hablamos de la investigación cualitativa, la cantidad no importa. Podemos tener mucho, aunque no tenga mucho sentido, podría mi llamarle, ¿no? Pero aquí lo ve de otra manera. La explicación, ahí entra lo que es la investigación cualitativa y que la comprensión ya es otro enfoque, ya es otra forma de investigación y ahí entra lo que le llamamos la investigación cuantitativa. Ahí es donde yo no podía diferenciar, pero sin embargo así lo da a entender ella. Otra diferencia dice, la distinción entre el papel personal e impersonal que puede adoptar el investigador, da a entender de que no es lo mismo. Aquí se podría obtener los datos, pero con las personas inmersas, con las personas actoras de ese trabajo, las personas que vamos a entrevistar, las que viven, conviven en ese lugar, serían los que nos darían los datos más precisos. ¿No es así? Si yo voy, le pregunto a alguien, alejado de esa realidad, no va a ser lo mismo que yo vaya a lo mejor hasta con un investigador que ya tiene esos datos, porque no va a ser tal vez correcto mi trabajo. El otro, la distinción entre el conocimiento descubierto y conocimiento construido. Dice acá que la investigación cualitativa no va a descubrir, sino que dice que va a construir el conocimiento. Lo que ya descubrieron otros, lo que ya está establecido, no le importa la investigación cualitativa, sino que lo que le interesa la investigación cualitativa es ir a investigar, ir a interpretar, pero de manera directa, en lugar de los hechos, porque dice que lo que ya está hecho, lo que ya está descubierto, no le interesa. Eso ya entra ya en cuanto a la investigación cualitativa otra vez. Dice, considera como aspectos diferenciales de un estudio cualitativo tu carácter holístico. Holístico no lo estamos entendiendo. Algo general, algo que nos quiere decir todo. Tenemos que estudiar en todos los aspectos, en todo lo que pudiera estar en esa totalidad. De manera general, tenemos que tocar estos trabajos. Envídico, dice. Envídico nos da a entender de que tenemos que estar viendo, que estar en lugar de los hechos nuevamente. Dice interpretativo. Ahí es donde decía yo hace un ratito de que todos estos investigadores coinciden en decir de que los trabajos tienen que ser interpretados, tienen que ser descritos. Y dice empático. La palabra empático más o menos se entiende así. Dice, esta capacidad de una persona para escuchar, entender, adaptarse y valorar adecuadamente las actitudes, necesidades y comportamiento de otra persona. Va a entender de que estos investigadores deben de tener esa capacidad de escuchar. Deben de tener esa capacidad de adaptarse al medio. Si es posible, vivir ahí. Un compañero del sector decía de que para una investigación cualitativa mínimo necesitamos unos 10 años para poder decir ya tengo un trabajo hecho, un trabajo bueno. Otro, se destaca que existen una serie de niveles de análisis que permiten establecer características comunes. Cada que los investigadores cuando se sientan a analizar su trabajo, a estudiar su trabajo, a comparar su trabajo, lo van enriqueciendo. Se tiene que llegar a un nivel, pues no sé en qué nivel, pero un nivel alto para decir mi trabajo ya está bien estudiado. Ya tiene los, pues a lo menos los fundamentos necesarios para decir ya se puede ir a la aplicación, ¿no? Bueno, decíamos de que lo ecológico se refiere que tiene relación, que pudiera tener relación con todos los los factores que ahí pudieran existir. No puede ser separado, no puede ser aparte, sino que conformaría una parte de la totalidad de lo que se quiere estudiar. metodológico, entrarían diversos métodos, diversas, si hablamos de los métodos de investigación, bueno, pues ahí estarían, estaríamos ocupando a lo mejor todos, ¿no? A lo mejor estaríamos rescatando lo más importante de cada uno de los métodos para decir voy a realizar mi trabajo pero en base a todo esto, esta información. Todos los instrumentos que pudiéramos ocupar, todo, para poder interpretar y llegar a lo que le llamaríamos pues ya un contenido, ya un trabajo ya pues ya analizado, un trabajo ya podemos decir que ya tiene todos los requisitos para llevarlo a la práctica. Dice Jacó, identifican cinco tradiciones dominantes en la investigación cualitativa añadiendo una sexta en una publicación posterior. Aquí él contempla la etología humana, dice. dice que la ciencia que es un día el comportamiento animal, dice. Y yo me puse a pensar, bueno, pero nosotros estamos dentro de ese círculo llamado animal, ¿no? Entonces, estamos incluidos ahí. Dice, en su medio ambiente y los mecanismos, todo lo que pudiera relacionarse allá, eso es lo que tienen que estudiar primeramente esos investigadores, lo tienen que relacionarles. Dice que también ahí entra la psicología ecológica, que se refiere a la conducta, la conducta que podemos observar a cada uno de los que van a participar, de los que nos van a hacer el favor de proporcionarnos la información que nosotros necesitamos. Dice también que ahí entra la etnografía holística, ahí tendríamos que utilizar los métodos, pero los métodos que nos van a ayudar a estudiar en su totalidad de esta problemática de acuerdo al área de estudio. También dice que ahí entra la antropología cognitiva, donde estudia la especie humana en cuanto a su evolución. Aquí entra hasta la idea del más cuando dice que todo es cambiante, nada es estático, dice. Los trabajos que se van a obtener no van a ser definitivos. Continuamente va a tener una modificación, se va a entender de que se tiene que enriquecer lo más que se pueda. Aquí también entra el interaccionismo simbólico, que es una parte de la antropología y la psicología social, y dice que es la forma de comprensión de la sociedad. Toda la comunicación que pudieran establecer, haber en ese medio, en esa área de estudio, pues todos se van a tomar en cuenta. Hasta los últimos detalles que no pueden considerarse como una investigación cualitativa, sino que dice que tiene aproximaciones nada más. Propone con aproximaciones cualitativas el interaccionismo simbólico, contempla esa idea, pero dice que no puede ser algo profundo, sino que nos estamos acercando a esa investigación cualitativa. Él contempla también la antropología, la sociolingüista, la etnometodología, la evaluación iluminativa, dice acá, la etnografía, incluso habla de la idea de Carlos Marx, neomarxista. Ahí entra lo que decía yo hace un ratito de que todo tiene cambios, tiene evolución, no puede estar estático. ¡Gracias!